Bueno, buenas tardes compañeros, compañeras. Buenas tardes juventud. Muy buenas tardes, bienvenidos. La verdad que es enorme la responsabilidad y el orgullo que uno siente al estar hoy teniendo la palabra con grandes candidatos y grandes conductores como todos. La verdad que es un orgullo y la verdad que lo siento así y por eso se lo quiero decir. La verdad que muchas gracias. Uno que viene de la cuna matancera, nacido en Matanza, criado en Matanza, moldeado en camionero, moldeado y bautizado nombre de basurero y apellido recolector. Tengo como objetivo, como anhelo, la dignidad y el orgullo de ser camionero, pero creo que la lucha es lo que nos identifica. Nosotros como jóvenes tenemos la gran responsabilidad y el orgullo de que esta página que se está comenzando a escribir hoy, tengamos la responsabilidad y tomemos esto en serio para tomarnos nosotros como precedentes de que nosotros somos los grandes responsables de que hoy se ponga de pie y de vuelta la alternativa peronista que necesita este país. Nosotros los jóvenes tenemos que creer en esa posibilidad. Nuestros conductores, nuestros legisladores que nos van a representar, creo que no van a caber duda que van a ser y van a estar a la altura de circunstancia. Nosotros les pedimos gentilmente que nos conduzcan, que conduzcan esta juventud, que nos conduzcan a nosotros porque no queda ninguna duda que vamos a estar celebrando una victoria que va a ser para todos los argentinos y para toda esta patria que la necesita. Grande Argentina, grande camionero, gracias por todo.